Bien, aquí estamos con un video más del cultivo de lechosa. Voy a dejar una pregunta al aire para que algunos de los productores puedan enviarme así su opinión a través de un mensaje de texto. También yo le invito a que se suscriban al canal. La pregunta es la siguiente. Si yo estoy mojando, aquí está, está mojando, sistema de goteo, está trabajando, ¿puedo yo aplicar en ese mismo momento, puedo aplicar en ese mismo momento herbicida estando el sistema de goteo encendido? Espero su respuesta. Pedro Domingo Ortiz, ingeniero agrónomo, egresado de la UAS.